Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Como se recuerda, el delantero nacional, Paolo Guerrero, venía siendo cuestionado desde la Argentina por los propios hinchas de su actual club, el Racing Club de Avellaneda, ya que como se recuerda, el equipo albiceleste no venía ganando como los fanáticos pedían. Es así que se empezó a bocear en la prensa del país gaucho que la diligencia de la academia no le renovaría el contrato al goleador histórico de la selección peruana, por lo que muchos ya empezaba a vincularlo con Alianza Lib, ya que como se los avisamos, habría habido un acercamiento entre Diego González Posada, otrora jefe entre comillas del Fondo Blanca Azul, y el delantero peruano. Sin embargo, en las últimas horas, el manager deportivo del club, Rubén Capria, salió a respaldar al seleccionado nacional. En ese momento cuando decís, vamos por este, ¿asumís el riesgo? Siempre es un riesgo la elección de un futbolista, como la elección del entrenador, como la elección de una idea. Siempre es una apuesta. Garantías totales no hay con nada, porque si no el PSG, ¿por qué no salió campeón de la Champions? Bueno, Guerrero fue una apuesta también para ustedes, porque en definitiva el jugador veterano, muy veterano, increíblemente en el ciclo del deportista, vuelve a convertirse en una apuesta. Así como el de 20 es una apuesta, Guerrero también en una apuesta. Sí, claro, claro. Bueno, por eso, todas son, el muy joven es un riesgo, es una apuesta, ver cómo va a reaccionar. Y después, también, obviamente, un tipo con la jerarquía innegable y la calidad innegable de Paolo, es cómo está, cómo lo podés poner, cómo lo podés acondicionar para que esté lo mejor posible. Y dio menos de lo que esperaban. Lo que pasa es que tuvo un par de problemitas chiquitos, después viajó con la selección de Perú a Japón. El diagnóstico, para ser lo definitivo, hoy es prematuro. No, se habló de dos extremos y un centro atacante. Paolo Guerrero nos sigue. Hay todo el equipo. Sí, por ahora sí. Por ahora sigue. Escuchado todo esto, se entiende que por ahora Paolo Guerrero se irá en el Racing, pero de no rendir como se le pide, le mostrarían la puerta de salida. Recordemos que el atacante peruano firmó un contrato especial de productividad por partido jugado hasta diciembre del 2023, pero luego de eso se valora su continuidad en la KM. Y siguen las repercusiones, luego de la buena victoria de Universitario Deportes por 2-0 frente a la Alianza Atlético Suyana en el Estadio Monumental Marathon. Esta vez, el técnico del equipo crema, Jorge Fosati, dejó sus sensaciones de este encuentro. Valoro muchísimo lo que hizo el equipo hoy, pero mucho, mucho, por la actitud de todo el partido, porque me parece que eso habla de un plantel maduro, un plantel serio, que quiere lograr todo lo que juega, si lo puse donde lo puse, fue para que vaya ganando minutos de fútbol. Sus cualidades son innegables, seguro que va a ser un jugador de enorme importancia para el universitario. Sin embargo, no todas serían buenas nuevas, ya que como se los informamos en su momento, luego de los hechos lamentables ocurridos en el recinto de ATE el jueves pasado, tras la victoria de la U frente al gimnasio Grimm La Plata, la Confederación Suamericana de Fútbol sí estaría pensando sancionar al estadio de la U. Así lo pudo deslizar la periodista deportiva Andrea Klose. ¿Qué pasa? No se conocen todavía sanciones, no tiene que ver con un tema de resolución, pero sí con un nuevo expediente que ha abierto la Conmebol a Universitario de Deportes. No se menciona cuál es el motivo como tal, pero de acuerdo a las infracciones que ha cometido Universitario de Deportes, entendemos que tiene que ver con un tema de localía, porque las infracciones son el mal estado del campo, la expulsión de un pasapelotas o de un recogebolas, demora en la conferencia de prensa, responsabilidad objetiva, que significa que los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados, principios de conducta, y aquí tiene que ver, por supuesto, todo lo que sucedió luego del partido. Incluso se señalan ciertos puntos como violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar un comportamiento aceptable, comportarse de manera tal que el fútbol como deporte y la Conmebol en particular se vean desacreditados, ingresar a zonas específicas del estadio en el marco de un partido sin tener autorización o cometer un acto de violencia o de agresión. Además, artículo 12 del código disciplinario, orden y seguridad en los partidos. Aquí se señalan dos puntos. La asociación miembro y los clubes que disputen un partido local deberán, punto D, garantizar el orden de los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos. Y además se señala la invasión o tentativa de invasión al terreno de juego y el lanzamiento de objetos. Y finalmente el artículo 27 del código disciplinario también, y es la reincidencia que constituye una circunstancia agravante. Son en total, entre el manual de clubes y el código disciplinario, nueve los artículos citados. Totalmente, y la U tiene una semana. Más que apelar, universitario tiene que responder con por qué considera que no es del todo cierto lo que este expediente menciona. En el caso de algunas de las sanciones que ha puesto Comebol, a River, por ejemplo, le ha cerrado media tribuna, la Centenario Alta, o sea, digamos, como si fuera Occidente Alta en el Estadio Nacional, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que las sanciones a los estadios pueden venir de manera total, de manera parcial, en fin, puede, hay una variedad de sanciones que puede terminar teniendo Comebol, ¿no? Esto va dedicado para Jan Ferrari y todos sus chupamedias que decían que no era ese anti-U aliancista, que caca, 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 ahí está P, ahí está. El que hablas en la camiseta puesta y con la verdad en la mano, siempre tiene la razón. Aquí sabemos perfectamente que la Comebol no es la federación, ya que el máximo ente sudamericano, estas cosas no las pasa por agua tibia, aunque también les avisamos que lo más probable es que la sanción sea solamente económica. Esperemos que no pase eso, porque al fin y al cabo, los cremas representan a todo el Perú en esta competición cuando asumían al Corinthians en este estadio el próximo martes 18 de julio. La gran duda es que si se llegara a jugar este partido como estaba programado. Sucede que el Ministerio del Interior solicitó a la Federación Peruana de Fútbol la reprogramación de los partidos de la Liga 1 en las fechas del 16 al 31 de julio. Esto debido a que por esos días en Lima, diferentes gremios, organizaciones sociales y hasta público en general darán marcha a la llamada tercera toma de Lima en contra de la Presidente y Congresista de la República, lo que hace que se necesite el máximo empleo del personal policial para este evento y no para los deportivos. Si bien en el comunicado no dice nada de los torneos internacionales, veremos si dan luz verde para que se lleve a cabo este partido clave para los cremas tal como se tenía pensado, con el máximo aforo permitido y con toda la seguridad del caso. No vaya a ser que se repitan las lamentables imágenes del partido contra los argentinos y nuevamente la Comeol tome cartas en el asunto. Por otro lado, en el caso de las fechas 4 y 5 del torneo de clausura que estaban pidiendo reprogramar, en el peor de los casos se jugarían a puerta cerrada, ya que antes este motivo no fue suficiente para que la Federación Peruana del Fútbol suspenda los partidos para otra fecha, y menos ahora con la guerra por lecho de televisión de la Liga 1 donde Lozano y Once Unidades Sports quieren que se transmita los encuentros por la Liga 1 Max sí o sí y no por gol Perú. Así que esperemos cómo resuelven ese tema nuestros inteligentísimos dirigentes. Y las repercusiones de la polémica de Cristian Cueva siguen a la hora del día. Como se recuerda, el lunes pasado, Aladino no fue a entrenar con el resto de sus compañeros concentrados para el duelo clave frente al Sporting Stal. Pues bien, todo se aceptó cuando el periodista deportivo, Keane Pacheco en RBP, soltó la bomba que el chocolatero no se presentó a entrenar, pero que el club no estaba enterado de los motivos y no hubo coordinación previa. Es así que luego de esto, infinidad de videos y fotos donde se le ve al discolo volante de la selección nacional en fiestas de la noche trujillana, por lo que todo apunta a que Cueviña se habría pasado de copas hasta el domingo, por lo que habría perdido el vuelo o pero aún no habría estado ecuánime para tomar el mismo. En cualquier caso, no se presenta a trabajar en la semana más importante de la institución ya que se enfrentan a un rival directo por la consecución del torneo clausura, el Sporting Stal en el Estadio Matute. Tanto fue el roche mediático que el club victoriano no tuvo más que oficializar lo que ya todos sabíamos, que harían las investigaciones del caso para tomar medidas correctivas necesarias. Es así que en las primeras horas de este martes, Cristian Cueva se pronunció en sus redes sociales donde pidió un perdón que más parecieran excusas a su comportamiento. Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba desde mi llegada y que en las últimas horas hice más aguda. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Línea, que fecha a fecha me brinda su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros como ando técnico, mi club y el club y el salen privado. Sé que las faltas traen consecuencias, les separé la que se me ponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme. Pido la disculpa en especial a mi familia que durante las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la deje interactiva. Pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree que se juzga, es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos más. Buscaré ayuda para soportar más y elegimos más. Es así que el volante nacional fue a los entrenamientos de este martes en Lurín donde se pudo conocer que el chocolatero habría conversado con sus compañeros. Y según nuestra fuente anónima El Gato, esto le habrían dicho. Hoy llegó Cueva al Ester Grande Ventín y los jugadores se reunieron con él en el camerino. Hablaron Hernán Barcos, el capillo Semir Bayón y la cotorra Pablo Míguez. Le dijeron las cosas a Cueva sin anestesia. El chono se disculpó. Los jugadores le dijeron que las disculpas no bastaban, que él tenía que demostrarlo en la cancha y que el que está decepcionado era Guillermo Salas. El chicho le bajó el dedo. Está como la pich***, pero que de él no depende. Es ahora todo entre Cueva y la dirigencia. Luego de escuchado todo esto, fue viña, ya sin moral y casi como el chavo, se fue por donde vino con la cola entre las patas. Los detalles los trae la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez. El jugador vino hoy, vino hoy temprano a Ventín a cerca de las 8 y media de la mañana. Fue uno de los primeros en llegar a Ester Grande de Ventín. Tuvo una charla con Guillermo Salas, tuvo una charla con el comando técnico de Alianza Lima. Es más, después hubo una reunión con el resto de los compañeros. Con el resto de los compañeros, tengo entendido que Cristian Cueva se disculpó, habló con Guillermo Salas, pidió disculpas, le pidió disculpas a los compañeros, pero no entrenó con el resto de los compañeros. Es más, salió cerca de las 11 y 20 de la mañana en su camioneta, pero el plantel continuó con los entrenamientos. De hecho, el entrenamiento empezó tarde porque hubo una charla bastante extensa por parte de todo el plantel y de Guillermo Salas para con los jugadores. De hecho, el entrenamiento ha empezado tarde, va a terminar, claramente, también un poco más tarde de lo habitual. La información que tengo también, además, es que parte de la administración de Alianza busca resolver el vínculo que se tiene con Cristian Cueva. Hay una parte, una gran mayoría de la administración de Alianza que ya no quiere seguir contando con Cristian Cueva aquí en Alianza Lima. Es más, de hecho, antes de lo que sucedió ayer, la idea era que continúe Cristian, porque recordemos que el préstamo de Cristian con Alianza es hasta fines de agosto. La idea de Alianza, es más, lo que quería también Guillermo Salas era que Cristian continúe en el plantel. Se le iba a renovar, se le iba a renovar, pero con lo que sucedió ayer, que lo consideran, y lo consideramos todos, creo que es una falta de respeto hacia su trabajo, ya no va más y lo que buscan es justamente cortar ese vínculo. Hay una parte muy fuerte de la administración de Alianza que ya no quiere seguir contando con Cristian Cueva. Ahora, si bien es popular pedir la salida inmediata de Cristian Cueva de Alianza Lima, esto no sería tan fácil, ya que Cueva no desea rescindir el contrato, se ve complicado que así lo hagan sin pagarle una indemnización por recesión unilateral. Otro detalle es que como el futbolista ya jugó para Alianza en el torneo clausura, no puede fichar por otro equipo peruano hasta el próximo año, por lo que tendría que volver a Arabia Saudita con el Alfa T donde tampoco lo quiere, o en su efecto conseguir algún otro equipo extranjero donde estafar, digo jugar. Veremos entonces cómo acaba esta triste pero predecible novela de nuestro balompié. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.